Armando Manzanero Nos amamos, nos buscamos, como un novio, dos deseamos Y hasta a veces, sin motivos y razón, nos emocionamos En Río Verde, sí, bueno, el miércoles 23 de octubre arrancamos el sexto festival de la Zona Media en Ciudad del Maíz Tuvimos más de 3 mil personas en la plaza principal de este bello municipio de Ciudad del Maíz Y la verdad es que fue un espectáculo maravilloso Armando Manzanero, además de todos los grandes éxitos que tiene, que nos deleitó con todos ellos Él, pues una actitud muy relajada, muy, bueno, hasta chistes y anécdotas nos contó de los grandes Estuvo también su hijo, para sorpresa de la mayoría de los que estábamos ahí Estuvo Juan Pablo Manzanero y su hijo participando en algunas canciones Y la verdad es que fue un deleite, un deleite disfrutarlo ahí en Ciudad del Maíz Armando Manzanero Y bueno, vamos a tener más actividades en Camalanga, en Río Verde, este jueves 24 Y vamos a tener también un grupo muy importante en Cárdenas, el viernes 25, que es Bomba Estéreo Es un grupo colombiano, también mucha sensación ha generado en los jóvenes Y recalcar que este es el primer año que el festival tiene propuestas internacionales Como es el caso de Bomba Estéreo de Colombia Y un grupo de teatro danés que también se estará presentando en uno de nuestros municipios Ahorita busco cuál Y invitarlos a que no se pierdan en Río Verde el sábado 26 de octubre Al grupo Nortec Collective Es una fusión de música norteña con música electrónica Es un grupo muy importante que ha puesto a Tijuana en nombre del mundo prácticamente Nortec Collective ha estado en festivales en Alemania, en Francia, en los Vive Latino, en Estados Unidos, por supuesto Y pues ahora lo vamos a tener aquí en Río Verde, San Luis Potosí Este sábado 26 de octubre En el Centro Deportivo Ferrocarrilero a las 8 de la noche entrada libre Para que se den una idea, por ejemplo, del nivel de grupo que estamos hablando Ellos participaron en la inauguración de los Juegos Panamericanos en Guadalajara en 2011 Entonces, bueno, han estado por todo el mundo Y los vamos a disfrutar aquí en Río Verde Nortec Collective, el sábado 26 de octubre en Río Verde En el Centro Deportivo Ferrocarrilero a las 8 de la noche Entrada libre, ahí los esperamos